Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Por mi se divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero se quedó De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Oh 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 Al infinito Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso Me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegadito Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegadito nena Cien años contigo Me gusta tanto Cien años contigo Lo medimos tú y yo Lo medimos tú y yo Cien años contigo Me gusta la vida es mejor